Música Aquí estoy nuevamente frente a este grupo precisamente de estuches de lujo De este lado tengo 6 y de este lado tengo el complemento que son 12 estuches de lujo De este método de inglés que se llama ganando con inglés Este es el primer curso del idioma inglés en DVD Completamente interactivo y para toda la familia Ustedes contarán como siempre los que consigan obtener este método Tendrán y contarán siempre con profesores por teléfono Y además con un mentor que estará al pendiente de su aprendizaje También tendrán clases online que les ayudará a tener un avance mucho más rápido En su aprendizaje de manera dinámica y muy divertida Y en todos los horarios y precisamente en los horarios Pues a lo mejor no los vas a fijar tú exactamente Cuentan con un club de conversación que te ayudará a ampliar tus conocimientos Y a dominar el inglés con los compañeros de todo el mundo Además tendrás ejercicios y juegos interactivos online Que permiten practicar el inglés de manera muy muy divertida Y recuerden que las 100 primeras personas en esta promoción Que llamen y pidan información acerca de este método de inglés Sin ningún compromiso van a recibir de regalo una guía de inglés en CD El teléfono al que pueden llamar para pedir información acerca de este método de inglés Es el 01800 01800 720 23 23 Don Jorge, tengo un regalo Para alguna personita del público ¿Quieres decirte nomás decirme quién tiene por ahí? Se trata de Doña Ana María González Ochoa ¿Dónde está Doña Ana María González Ochoa? Allá está Terribota Doña Ana María, buenos días Buenos días Buenos días Doña Ana María ¿Con cuál quiere jugar? ¿Con los 6 tomos de este lado o con los 6 tomos del lado izquierdo? Derecho Muy bien Doña Ana María Tiene usted 3 oportunidades Para que usted se pueda llevar este regalo que consta de Un libro que se llama Amor de Mamá Otro, Recetas para Bebés y Niños Y uno más que se llama Chavitos y Chavitas Y son 365 cuentos Uno para cada día del año Y además 500 pesos en efectivo Complementa en este regalo Así que le deseo toda la suerte del mundo Y dígame ¿Cuál es el que destapo primero del 1 al 6? Para que encuentre usted el de la palomita verde El 4 4 El 4 es este Doña Ana María ¿Este quiere que voltee? Sí Bien El número 4 tiene para usted Una espalentosa X Doña Ana María Segunda selección 1, 2, 3, 5, 6 El... 4 No, 5 El número 5 Es este Este Doña Ana María ¿Este quiere usted? Sí El número 5 tiene para usted Una espalentosa X Doña Ana María Le queda 1, 2, 3 y 6 El 3 ¿Mande? 3 Este ¿Sí? El número... ¿Segura Doña Ana María? ¿Sí? Sí Sí El número 3 tiene para usted La palomita verde Doña Ana María ¿Quién se la gano? Es para usted con muchísimo gusto